Nadie, usted un asco, por favor, para que nos permita nos identificar esta organización y toda la prensa detrás del asco. Si respetamos todo el asco, vamos a dejar descubrir todo esto para que la prensa pueda trabajar bien. Le pedimos a nada más a todos los ministros de la prensa que respete el paso de la marcha.